No sé cómo hacer para cuidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para cuidar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo voy a morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte sin con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a dar metera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Flota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida entre mis sufrimientos Y voy a cantar abierto todas mis quimeras Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sin con todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a dar metera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! Flota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida entre mis sufrimientos Voy a cantar abierto todas mis quimeras Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mi sentimiento Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sin con todo sufrimiento Ven, ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo ven, ven, ven que voy a dar metera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Te digo ven, ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Te digo ven, ven que voy a dar metera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así, ay chiquito Ay, ay, ay Un esco, en un esco, en un esco Un esco, en un esco Por amor te llevo Cómo te siento Mi lucharador me lo Cómo te quiero Para que te queremos Envector choque otro un терzo y mi vida desde la noche y de día Mi amor, mi cariño Mi luz, mi alegría ¡Bravo!